Pero bueno Pero que esta rota Mira, mira, mira esto Una puerta como la de los perros El repartidor a buen... Hola En anteriores vídeos os mostré Uy que pequeñito estoy Os mostré esto Era un aviso, una nota El cual pone top secret Pronto recibirás nuevas noticias Y ahí en ruso pone Suscríbete si no estás suscrito al canal de RobertPG Lo pone Hoy tenemos las nuevas noticias Que nos advertían en la nota Hoy las traigo No son nuevas noticias pequeñitas Son gordas Un paquete desde Rusia A mi me han dicho que lo que hay aquí dentro Es Made in Rusia ¡Vamos al lío! El paquete de hoy es más grande De lo que estamos acostumbrados Tenemos la maleta La maleta la verdad es que está guapa O sea, con esto yo me voy de viaje Orgulloso de mi país Vamos a ver que contiene la maleta misteriosa Tendrá una carta dentro diciendo Robert Vas al Mundial O una carta diciendo Robert eres el fucking amo del footrap Pueden haber las dos cosas perfectamente Ahora lo veremos Vamos por partes Voy a sacar esto tan bonito que veo por aquí Camiseta de entrenamiento de la selección Me cuadra Viendo la maleta Me cuadra que las cosas que hayan aquí dentro Sean de España ¡Qué bonita! ¡Primer artículo puesto de los que tenemos aquí! Estoy viendo más cositas Esto no sé lo que es La verdad Un pantalón corto Pedazo de outfit vamos a tener este verano ¿Qué hay más por aquí? Un pantalón de entreno Yo creo que nos están preparando para Rusia ¡Más cosas! Esto parece ser una sudadera del mismo color que este Es que no es un rojo intenso Es como un granate No la pongo ahora porque me asaría de calor Aquí hay un mini paquete No le he hecho mucho caso Porque he visto un paquetillo Y no sé Tiene pinta de que habrá una colonia Y la verdad que no me hace mucha ilusión Pero Hay una carta Es que hay que leerlo todo Robert Hay que leerlo Abre primero el paquete pequeño Lo dejamos para el final Si lo hiciéramos por orden No tendrías gracias Vamos a ver que contiene este paquete Dentro de la maleta mi chico ¡Oh! ¡Oh! ¡Es lo que he visto! ¡Ey! ¡Ya me ha ganado! ¡Me ha ganado! Llevarme en patera si queréis ¡Mira! ¡Uuuh! Una gorra Una gorra de la selección No podía callar una gorra Para Robert P.G. por favor ¿Cómo se lo han curado? Esto es mejor que todo Lo que contenga el paquetito ese pequeño Me da igual Yo con la gorra P.G. de española Voy donde sea ¡Oh! 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 Quedan dos paquetes Voy a abrir el grande y el pequeño lo dejo al final En verdad tenía que haberlo abierto antes de todo Pero bueno Es lo que hay ¿Qué serán? ¿Botas de fútbol? ¡Botas de fútbol! ¡Pero no veas! ¡Dios! ¡Qué guapa! La maleta misteriosa de la selección No está nada mal Pero ¿Por qué me dicen que esto viene de Rusia? Yo no le... A ver Que sé que esto es para el mundial Pero no tiene lógica que me digan que es Madín Rusia No le veo la lógica ninguna ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¡Ay qué bonito! Ahora entiendo lo de Madín Rusia ¡Oh! ¡Oh! ¡Con su gorra! ¡Con su gorra! ¡Qué sacada! ¡Qué sacada! ¡Una muñequita rusa! ¿Se llama así, no? ¿Cómo se llama? No lo sé Pero es... ¡Escucháis! ¡Ay! ¡Qué malo caro! Aquí tenemos a Roberto PG primero Con él empezó todo Luego vino su hijo Robertius Un poco más feo que su padre Pero no por ello Más débil Él ganó muchas guerras Y muchas batallas Padre murió Pero el hijo se casó Con una youtubera De cuyo nombre nadie se acuerda Solo se acuerda él El hijo El predilecto Robert PG Este chico creó un canal Sudaba de las guerras de su padre Y de su abuelo No le gustaban las guerras Él quería ser como Willy Rex Y lo fue Pasaron los años Su padre murió Y Robert PG Fue un youtuber de éxito El cual ya nadie en el mundo Recordaba Todo lo que lograron Sus años pasados Y solo se recordaba A Robert PG Por lo youtuber Increíble que fue Pero un día Murió Acumuló 47 strikes Durante toda su vida Pero Aún quedaban dos Estos dos chavales No saben qué hacer con su vida Todavía son jóvenes Les espera un futuro prometedor Ya sea en guerras O en vídeos de YouTube Ya lo que elija Se verá en un futuro Pero por ahora Llevarán el nombre Robert PG Siempre con ellos No me cuentes tu vida ¡Ukder! ¡Aaah! ¡Aaah! No eres el único Robert Voy a ir contigo ¿Tú también vienes a Rusia? Yo también vengo a Rusia A ti también me han dado un coquito ¡Apu! El número 8 El 8 Sí A mí me han puesto uno más feo El 18 El 18 Tú el otro día vi que Que subiste no sé qué De un mundial En footraff o algo así ¿No? ¿El nuevo modo? Sí ¿Qué? ¿Jugamos? Sí ¿No? Hagamos un reto No, no Pero sin castigo Sin castigo Solo Mira Yo solo he hecho un footraff aquí Si me superas Te coronas Hice un 189 Con la... ¡Ah, vale, vale! No, no, pero es que no hay chatting No hay chatting Pero hay hermosis ¡No me cuentes tu vida! ¿Vale? ¿Dónde le doy? Monedas Monedas ¡Mmm! Hombre, no hay duda, ¿no? Sí, tío Bueno, yo no te voy a decir nada Por favor, solo la formación ¿En serio? ¿3, 5, 2, 2? ¿4, 3, 3, 3, Coco? Vale, vale, vale ¡Ojo, tío! ¡Ai, ai, ai, ai! A partir de aquí no recibirás más ayuda Me parece bien ¡Oh, oh, oh! Vale, te digo una cosa Esto te lo tengo que decir Para hacer química tienes que hacer, por ejemplo Suárez daría química con Messi Porque es latinoamericano Pero Suárez no daría química, por ejemplo, con Dembélé Aunque jueguen en el Barça Porque es Dembéléus Europeu Vale, vale, vale ¡Sal, Messi! ¡Messi! ¡Oh! ¡Oh, no está mal! ¡Ese Gautinho es bonito, eh! ¿Vitolo no? Pero... Así me da química con... ¡Has prendido la técnica, eh! ¡Has prendido! Como me saques un Neymar Te arranco la cabeza ¡Oh! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Nadie! ¡Más rapa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué delantera más bonita, tú! Voy a los defensas Hay que calmar un poco la situación ¡Venga! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué mierda! ¡Mrr! 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 A ver, a ver ¿Quién puede salir aquello que sea un titio? ¡Oh! ¡Silva! ¡Miranda! ¡Bertón! ¡Pepe de 88! ¡Ay, Dios! ¿Esto qué es, tío? ¡Oh, oh! A Pepe ¿Por qué me puede salir Carvajal de lateral? A ver, tienes la parte de arriba latinoamericana Puede ser que ahora tengas que cambiar a europea ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es que ¿por qué Pastore me hace eso? Pero, hostia, de ruin, tío, o sea... No dudo, no dudo, no dudo ¡Mmm! Habrá que llegar a la acción de química, ¿eh? Por muchas cartas tochas que saques ¡Ah! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Marcelo! ¡Ah! ¡Albes, albes, 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 albes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, te queda química Confío en la química Sí, sí, ostras, tú No Confío en la química Confío en la química ¡Oh! ¡Mmm! ¡Aconsciencia es mi! ¡Joder, uy, uy, uy! A ver, hombre, tienes a Lloris Yo te estoy dando muchas ayudas, ¿eh? ¡Hala, muchas, dices! Sí, 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 sí El neni, el que sea... No sé qué sea No, aquí... ¡Hombre, el que sea... Pillas a uno! ¡Ah! No, 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 no ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡Isala, Muhammad! ¡Isala! 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 ¡Cantere, cantere! ¡Vale, vale, vale! ¡Has hecho bien, has hecho bien! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Te veo, te veo decaído! ¿Es porque crees que no vas a llegar a 100 de química? No, no es eso, no es eso ¿No? Por favor, tío, salvadme un poco, tío ¡Aquí no hay quien viva! ¡Ah! ¿Qué haces? No lo sé Si tenías un medio centro uruguayo y tienes que latinoamericar este... Uy, no sé ni lo que digo ¡Uh! ¡Uh! ¡El Robert! ¡El Robert bueno! Para la media te va bien Pero para la química... La química, tío, me va a matar la química Me va a matar la química, Robert, tío Yo iría a por todos latinos Todo lo que te salga latino, pillarlo Porque tienes que mejorar ese medio centro latino ¡Ahí está, carlas! ¡Carlas, puya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, tío! ¡Me estoy salvando un poquito, eh! Mike Carson ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo tiene muy negro ¡Por favor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mamaste! No sé yo cómo vas a sacar 100 de química Búscate la vida, loco Suerte, chaval ¡Ay, Dios! Has sacado jugadorazos, eso no te lo voy a negar Pero la química... Te ha fallado un poquito ¿Un poco solo? ¡Veinte minutos después! ¡Ah! ¡Hachito! ¡Oh, tío! Pero, tío, no encuentro nada más raro Tú, pero escúchame, Coco Que... Que los entrenadores dan mucha química ¡Pereira! ¿Qué? Ah, no, tú Que los entrenadores te pueden dar 10 de química ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? Ah, mentira Que sí, que sí, que si sacas un latino, baby Y no saca un latino, baby Te la tienes que jugar con el europeo Este es centro Vamos allá ¡Noventa y dos! A ver el español ¡Noventa y dos! ¡Es verdad! ¡Noventa y dos! 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 Hubiera sacado un latinoamericano Y yo creo que hubiera llegado a la 100 Sinceramente Pero igual no ha llegado ni a 89 de valoración, Coco ¡Pero la suerte, chaval! ¡Qué suerte! Bueno, no le has hecho mal Dos iconos, un Suárez, un Neymar ¡Llegamos el vídeo aquí! ¡Espero que os haya encantado! ¡Suscribiros al canal de Coco! Y aquí, si no estáis suscritos ¿No subes vídeo hoy? No, no sé, no sé qué día es ¡Qué calor, Dios mío! ¡No me habéis ahí! Por cierto, antes de terminar con el vídeo Os tengo que decir Que si reventáis el botón a like, saos Prometo que el repartidor PG Vendrá a vuestras casas más a menudo Así que si os ha gustado este vídeo ¡Like saos! Y prometo traer más paquetes Que me han comunicado que me llegarán más Así que, vuestro dedo está Si queréis verlo o no A lo mejor no queréis que vaya al mundial Y no queréis que reciba paquetes A lo mejor me desnudo y tengo paquetes